Bua menina y moza, menina Carlos do Carmo es además un caballero y un maestro a que venera a la nueva generación de fadistas como Camane, Marisa o Carminio Iván Méndez, el director del documental que se estrena ahora en España, fue también el productor de la película Fados de Carlos Saura con la que Carlos do Carmo ganó Goya a Mejor Canción Un bellísimo regalo de mis 50 años de carrera, bellísimo regalo Un documental que recorre su vida desde la infancia hasta el año pasado cuando se convirtió en el primer artista portugués en recibir un Grammy El retrato de un especialista en tener puentes de entendimiento con su música entre países y entre generaciones Los jóvenes casi no sabían lo que era la música portuguesa y el fado tiene siempre ese vantaje, sabe esperar Carlos do Carmo, un hombre del mundo y ahora en los cines ¡Suscríbete al canal!